esto que vamos a hacer nosotros no es para nada complicado lo que tengo que hacer es mandar la información de mi controlador y asegurarme de que llegue a nuestro use case eso es todo pero recuerden que nuestro middleman es el gpt service más de oro también va a decir y por qué no simplemente el controlador llamamos el caso de uso se podría hacer de esa manera también pero en el servicio yo voy a tener una configuración que voy a añadir después voy a añadir la configuración de open a pero espérenme un momento entonces lo que voy a hacer es tomar este ortografía de tío que si ustedes vienen y lo mandan a llamar por ejemplo ortografía de tío punto van a ver que aquí tenemos más token con simula interrogación porque dice que eso puede ser opcional o puede o no venir y luego tenemos el prom que siempre vamos a tener entonces usualmente a los servicios ustedes le van a mandar todo el dto o todo el objeto que necesitan en este caso se va a quejar porque ortografía de tío no está perdón ortografía check no está esperándose de tío pero yo voy a decir que lo vamos a recibir ok importamos el ortografía de tío y ahora sí van a ver que aquí ya se corrigió el error recibimos nuestro de tío en este punto que es nuestro data transfer object relacionada a la ortografía y en nuestro use case asumamos de que nosotros queremos recibir ese objeto pero usualmente cuando vamos a recibir más de tres properties en un argumento mediante las reglas y buenas prácticas del clínico sugiere que creemos un objeto entonces vamos a hacerlo de esta manera interface options voy a abrirse las llaves voy a esperar el prompt que va a ser de tipo string y que ustedes pueden recibir todos los elementos que ustedes desean porque pueden seleccionar cuál tipo de modelo quieren que ustedes usen la cantidad de tokens la temperatura ustedes pueden hacer muchas cosas el tipo de respuesta hay muchas opciones que ustedes van a poder configurar pero nuevamente voy a ponerle sólo por ahora pronto el primer argumento que voy a tener aquí van a ser nuestras opciones options dos puntos de tipo options y aquí voy a regresar el pronto por ejemplo el pronto va a ser que el pronto en inglés es como la lo que ustedes están ingresando le no el la solicitud digámosle y esto vamos a tomarlo de esta manera constante desestructuramos de nuestras opciones que también se puede desestructurar desde aquí pero así va a ser bien ordenado voy a tomar mi prompt y lo voy a colocar de esta manera que también ustedes podrían dejarlo así pero aguanteme prefiero mejorar la legibilidad sobre ganarme una línea de borrar unos cuantos caracteres no grábense los cambios travesense a su gpt service y van a ver que aquí se está quejando porque está esperando que le mande yo un objeto de tipo opciones voy a abrir y cerrar llaves y presionar enter aquí está esperando el prompt y el prompt yo lo voy a tomar de nuestro ortógraficheck dto punto prompt de ahí viene ese objeto graben los cambios también si ustedes quieren podrían mandarle todo un dto pero usualmente el use case debería decir exactamente qué es lo que necesita para trabajar ni más ni menos exactamente lo que necesita para trabajar ok vamos a dejarlo hasta ese punto y vamos a probarlo voy a tocar send y van a ver que el prompt es este es mi texto que quiero verificar cuando estemos en el fron en esto es lo que nosotros vamos a querer que haga el fron en de verificación por ahora por ahora eso era todo lo que hay que hacer en esta clase van a ver que no es para nada complicado tal vez más de uno estaba diciendo bueno pero este montón de decoradores pero no va a crecer más en complejidad de este vaquen usualmente nosotros vamos a hacer las validaciones mediante dios y a la vez el tío me va a servir a mí para transferir la información de nuestro bueno en este caso nuestro controlador al servicio y el servicio va a mandarle del dto exactamente lo que los casos de uso van a ocupar para trabajar ya estamos en el punto donde tenemos el prompt que ocupamos que open ai nos responda vamos a dejarlo hasta ese punto y lo veo en la próxima clase donde vamos a configurar nuestra cuenta en open ai